Muy buenos días, Claudia Vázquez, un gusto saludarte de nueva cuenta esta mañana y por supuesto saludar a quien nos sintoniza a través del 101.7. Bueno, como bien lo apunta, en este momento ya recorremos parte de los hospitales aquí en la capital y en este momento he llegado al hospital civil aquí en Ciudad Victoria. Bueno, recordar que ya se había prometido o se prometió, mejor dicho, que a partir de este lunes 17, que los medicamentos que no tuvieran en las farmacias establecidas en los hospitales, en este caso en el hospital civil, les darían un vale para ir a surtirlo a algún otro punto. Ya preguntamos en la farmacia hace algunos minutos, Claudia, y extraoficialmente nos dicen si están dando vale, pero le pregunto que si con este vale lo puedo surtir en frente, en frente de este hospital hay al menos tres o cuatro farmacias. Y la respuesta de la joven es que no, tienes que ir hasta un correccionamiento de nombre Teocaltiche, hasta ese lugar tienes que ir por el medicamento porque no lo hay. Pero recordar, Claudia, que quienes llegan acá, quienes tienen pacientes aquí, en ocasiones no conocen la ciudad, no son de acá, con escasos recursos, y bueno, aún así hay que pagar algún taxi, algún microbus o cliente oriente para poder ir a surtir ese medicamento hasta allá, donde además no nos han dado ni la razón social. Pero vamos a preguntar un poquito, nada más, para ver que ya hayan salido algunas personas de la farmacia, y bueno, algunos sí traen medicamento en mano, algunos otros no, pero vamos a preguntar un poquito. Buenos días, una pregunta, joven, ¿usted tiene un paciente aquí? Sí, sí. Y ha surtido un medicamento, la Secretaría de Salud prometió que a partir del lunes daría vales en caso de que usted no encontrara el medicamento en la farmacia. ¿Ha ido a surtir usted? Pues sí fuimos a surtir un medicamento, pero nos hizo falta, nos surtimos todo, nos hizo falta un bicarbonato, el cual pues no se nos dio ni un vale, porque al respecto, como está diciendo usted que tenía que darte un vale, no se nos dio, tuvimos que comprarlo de nuestro bolsillo. Pero, ¿qué te explicaron? ¿No hay vales? ¿O no hay farmacia cerca? ¿O qué pasa? No nos dijeron nada al respecto. ¿Tuviste que desembolsar nada más dinero para ir a comprarlo? Sí. ¿Y los demás medicamentos sí lo encontraste? Sí, los demás medicamentos sí. Pero es parte de lo que nos dice una persona, Claudia, que tiene ya días aquí con un paciente, que acudió hasta la farmacia, y bueno, pues ya escuchamos, no encontró en la totalidad lo que buscaba, y tuvo que ir a comprarlo a una farmacia, como te comento, que aquí hay varias farmacias frente a este hospital, y bueno, pues no encontró lo que él buscaba. En la farmacia tampoco encontró el ya muy famoso dale para ir a otro, pues a otra farmacia, a otro centro de abastecimiento, y no encontró hasta el momento. Ese es uno de los casos que hemos encontrado esta mañana. Vamos a preguntar un poquito ahora a otra persona, Claudia, para tenerle alguna respuesta más de parte de quienes están surgiendo. Señora, buenos días. Bueno. Una preguntita. Estamos transmitiendo para ORC, a través de radio. ¿Usted tiene pacientes aquí en el hospital de CIVI? No, señor. ¿Tiene? ¿Pero viene a solicitar un medicamento? Sí. ¿Y cómo es? De su esposo. ¿Y cómo le ha ido? ¿Si hay medicamentos? Sí, pues me lo van a ver. ¿Ya se lo van a ver? Sí. O sea, lo que buscaba sí lo encontró. Sí, pues la señora dice aquí los que me lleve. Gracias, muy amable. Gracias a usted. Bueno, Claudia, pues ya entrevistamos a una persona, ahora una señora que está a punto de recibir medicamentos, dos medicamentos, que es lo que vemos que una señorita al interior le están surtiendo a esta farmacia. Bueno, ella sí corrió con más suerte un medicamento de su esposo. Es lo que te transmito, Claudia, la joven, bueno, pues no nos quiere dar información. Ya nos dijo especialmente que es un racionamiento llamado Eucalciche, donde está esta farmacia donde usted vaya a surtir estos vales de medicamentos. Claudia, es lo que te reporto a esta hora de la mañana. Valente Grimaldo, los vales que se están entregando, bueno, cuando se entregan, porque escuchábamos el caso de una persona que no le entregaron ese vale para el medicamento, tuvo que conseguirlo. En el caso donde les entregan el vale, ¿solamente es en ese lugar, en esa farmacia o en ese establecimiento? Efectivamente, y yo le pregunté a la joven y ella amablemente me dijo, porque, bueno, y ahora que me salgo aquí a los patios del hospital, ubico más de tres, bueno, cuatro farmacias vaya aquí, y le pregunté que si al momento que usted me dé el vale yo puedo ir a cualquiera de estas. Me dijo, no, está ubicada en el racionamiento de Eucalciche, es la única que hay, no tenemos, digo, ni ella ni yo, me dijo, no hay razón social hasta el momento de cómo se llama, solamente te dicen que es en el racionamiento de Eucalciche, Claudia, y esto, por supuesto, genera gastos, genera molestia en los derechos a bien. ¿Estás en el hospital civil? Efectivamente, está ubicado sobre la calle 22, entre el 21 y el 22, es donde estoy ubicado en el hospital civil, es donde le preguntamos a dos personas, uno de ellos que no encontró todo y tuvo que salir a comprarlo. Gracias por tu reporte, Valente Grimaldo, bueno, pues así están trabajando, lo escuchaba a usted en los hospitales, de esta manera, así es como responde precisamente a este cuestionamiento de nuestro compañero, y bueno, quisimos conocer si efectivamente se están entregando esos vales, si ya, si ya está llegando el medicamento, y bueno, qué mejor que platicando con los pacientes con los derechohabillentes, si esto fue lo que respondieron. Son las nueve, las nueve con...